Buenos días con todas y todos los integrantes de organizaciones de mujeres y LGBTI del Carmen de Bolívar, Rural y Urbana. Deseo empezar estas palabras de bienvenida, agradeciendo su tiempo, su compromiso con este proceso de fortalecimiento que esperamos sinceramente receda de utilidad. Deseo también expresar nuestro agradecimiento a los funcionarios y funcionarias de la Gobernación de Bolívar, nuestros colegas de la Defensoría del Pueblo y la Dirección de Prosperidad Social, con quienes hemos venido coordinando esta actividad. Ahora, la cuarentena preventiva y el conjunto de medidas restrictivas ante la pandemia del COVID-19, en la que nos encontramos desde hace casi seis meses, no ha impedido que muchas personas que defienden los derechos humanos continuaran con su valioso trabajo en favor de las comunidades, del sostenimiento de la vida en las comunidades. Son estas personas las que están haciendo grandes esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria y la atención en salud de las personas que más lo necesitan. Ellas son las que hacen todo lo que esté en su mano para difundir la información que prevenga el coronavirus. Son ellas quienes derrochan compromiso y valentía para prevenir o reaccionar ante cualquier injusticia que ocurra en su alrededor. Muchas de las defensoras que nos acompañan hoy juegan un papel fundamental en el acompañamiento a supervivientes de violencias basadas en género, y en especial en donde la presencia institucional del Estado es limitada, o incluso cuando a pesar de esta presencia, lo que no cuentan es con la confianza necesaria por parte de la población. Desde la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, hoy queremos rendir un homenaje a todos estos esfuerzos, y reiterar también nuestro compromiso de acompañarles, de apoyarles, en el avance hacia este objetivo compartido de la igualdad y la protección de los derechos humanos de todas las personas sin discriminación. Espero que esta jornada sea fructífera y que contribuya de manera efectiva a una mejor comunicación y coordinación entre las organizaciones de mujeres y LGBTI del Carmen con las entidades del Estado concernidas. Muchísimas gracias.